¿Cuál es tu nombre? Pulsa Barbas ¿Desde dónde viene? Desde Santiago, California ¿Qué le pareció el evento? Este, muy bendecido, la presencia de Dios súper hermosa Cuéntenos una historia, una anécdota que haya pasado en la iglesia que haya sido vergonzosa Ahora sí viene lo chido ¿Qué ha sido usted, perdón? Vergonzosa Ay, este, pues, este, una vez me caí en medio de servicio, eso fue lo más vergonzoso ¿Y qué ha sido lo mejor en su vida después de haber recibido a Cristo? Wow, una transformación increíble El Señor ha hecho cosas que jamás me imaginé que Él podía hacer Cosas que yo pensé que no podía ser transformadas Él así son nuevas La verdad, las cosas como son ¿Algún mensaje quiera darle a la gente que va a ver este video? Que es momento de que podamos nosotros entregarle a Cristo nuestra vida por completo Que estamos en un tiempo muy particular En que Él nos está llamando En que le abremos la corte de sus corazones Y sobre todo al recibir ese gran regalo que es la salvación ¿Cuál es tu nombre? Rodríguez, entiendela ¿Qué te pareció el evento el día de hoy? Oh, me pareció, la verdad, un fenómeno para mí, estuvo espectacular Cuéntanos una historia vergonzosa que hayas pasado en la iglesia ¿Una historia penosa? Oh, ya sé Ya lo tengo, ya me acordé De recién que empecé a ir a la iglesia Tenemos un dicho de algunas personas Digo que todos El dicho dice así, dice Vámonos porque aquí espantan Entonces íbamos saliendo de la iglesia, imagínate Todos por la puerta Una iglesia que la congregación en ese momento son como 300 personas Íbamos saliendo de la puerta y me dice alguien Eh, hasta luego Rodríguez, hasta luego Le digo, no, vámonos porque aquí espantan Yo por ahí no paso Estoy bien vergonzoso, la verdad Todos los hermanos se me quedaron viendo Yo creo que me mandaron hasta el Seol ese día Lo bueno que Jesus me salvó Esa es mi historia Ahora, cuéntanos qué ha sido lo mejor Después de haber aceptado a Cristo en tu corazón Wow, lo mejor creo que sí ha sido esa paz interna Sobre todo porque yo siempre estuve en las prisiones Y siempre me sentía como preso Como dice la canción, ¿no? Preso del pecado Veros que hago en eso Y esa libertad que tengo en Cristo No se compara con nada Y la familia que Dios me ha dado ¿Cuál es su nombre? Ana ¿Qué les pareció el evento? Pues muy chido, la verdad ¿Es lo que esperaban? Sí Más chulo Más chulo Sí 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 Bien ¿Qué fue lo que más les gustó? Ah, supongo que los autógrafos Ah Muy bien, premios dobles Cuéntanos Una historia vergonzosa que hayan pasado en la iglesia Ah Una hora después Solo una, solo una Ah, estaba cantando y se me salió el gallo Diablo, señorita ¿Tú? ¿También? Sí También, igual A eso se le llama estrategia Ahora cuéntenos ¿Qué ha sido lo mejor de haber aceptado a Cristo en su corazón? Ah Creo que Haberme reconciliado con mi familia Y poder conocer a artistas cristianos ¿Algún mensaje que le quieran dar a la gente que va a ver este video? Pues que Dios los bendiga y que busquen a Dios Es muy chido estar No encuentro fallas en su lógica ¿Qué fue lo que hiciste el día de hoy? Ah Fui a comerme, bañé Ah, no ¿En el evento? Ah, perdón Pues, ¿qué? ¿Por dónde empiezo? Empezando con la garganta Pues nada Estuvimos aquí en este concierto En esta venta de la cuarta tribu Apoyendo con el sonido Con la música Representando a Cine y Souja Como su músico, su baterista Cuéntanos una historia vergonzosa Que te haya sucedido en la iglesia ¿Qué fue lo que hiciste el día de hoy? La iglesia Como estaba más chiquito A mi familia le tocó dirigir el servicio Entonces Pues yo estaba muy niño No recuerdo en sí la edad que tenía Pero me pasaron a darle la lectura para las diezmocio-ofrendas Entonces me puse muy nervioso Y al estar leyendo la Biblia y buscar el versículo Me dieron ganas de llorar Ya no puedo decirlo Un clásico Cuéntanos ¿Qué ha sido lo mejor de haber aceptado al Cristo en tu corazón? Pues más que nada Pues yo soy de buena cristiana Pero igual que todos He tenido altas y bajas He pasado por ciertos procesos de Vaya, de lo que Dios pone en nuestro camino Como a todos, ¿no? Pero lo que más me ha llenado Fue la preparación Para que me asignaran el puesto como un levita en la iglesia Que fue de estudios, seminarios Mi bautizo Que renuncié al mundo para vivir en santidad con el Señor Y pues nada Creo que eso ha sido lo más bonito que ha tenido Que la iglesia, los pastores Dios más que nada me ha abierto las puertas Para adorarle con lo que soy Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¿Algún mensaje quieres darle a la gente para ver este video? Ufas ¿Cuál de todos? No más que nada Un mensaje A todos Que no se No se sigan del camino Que sigan Ahora sigue el camino estrecho Va a haber altas y bajas Pero Aquí andamos Y hay que seguirle ¿Cuál es su nombre? Giovanni Guzmán Quizá lo recuerden de otro evento ¿Les puedes decirle, no cuál es? Ah, el de Rubensky y el Mickey Sí, esta cara no la vieron en nota de novela La vieron en el otro video Esto se atrae a las chicas Si se lo perdieron, búsquelo Estoy famoso Soy todo un galán ¿Quieres mandar un saludo? Ah, un saludo a toda la familia Guzmán De la iglesia 23 De la fe en Cristo Jesús Cuéntanos Una historia vergonzosa que hayas pasado en la iglesia Una historia vergonzosa No, no he tenido ninguna historia vergonzosa No me he caído ni nada ¿No crees? Lo dudo Ah, una vez Me lo fue vergonzosa Me quise cargar más sillas de lo debido Ya saben Ya no pude cargarme Tropecé ¿Qué ha sido lo mejor después de haber aceptado a Cristo en tu corazón? Ah, el cambio completamente en mi vida Porque inició con mi madre, con mi mamá Inició el cambio Siguí yo Y gracias a Dios Ahorita toda mi familia le siguen a mis señores a Cristo ¿Algún mensaje que quieras dar? Ah, chicos Ánimo No se desanime Dios escucha toda oración Va directamente con Él A veces nuestra mente es engañosa Y nos mete muchas ideas Pero tenemos a un Dios que todo lo puede A un Dios de ser imposible Y cualquier cosa, problema que tengan Arodillense y hablen con Él ¿Cuál es tu nombre? Tropecé El guerrero de Jehová ¿Qué significa Tropecé? Dios único, bueno, que bendice Cristo Jesús Tropecé, Tropecé Music Ese es mi nombre Ese es el nombre que Dios me ha dado Cuéntanos Una historia vergonzosa que te haya pasado en la iglesia Esto se va a poner feo En la iglesia, pues yo creo cuando me estaba enredando una vez por unos cables Yo era en la iglesia, había muchos músicos, había muchos guitarristas, pianistas y todo Entonces tenían que rotar Yo noté como que en el sistema, en el sonido Que no, ahí había más necesidad Entonces yo era en la iglesia El de que andaba como dando los cables, todo eso Y una vez en un evento También de rap, por cierto Y me enredé entre los cables No me caí ¿No crees? Lo dudo Pero sí me di unos hombres Con eso fue Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia después de haber aceptado a Cristo en tu corazón? Bueno, que simplemente cambió mi vida Me hice más sensible a lo bueno Es decir, que ahora aprecio más las pequeñas cosas Y también soy más sensible al pecado A mí me gusta decir siempre que es verdad que sigo fallando, que sigo pecando Pero una cosa que estoy seguro es de que ya no soy practicante del pecado Eso es una cosa diferente Yo me considero que soy pecador, pero no soy practicante del pecado ¿Cuál es tu nombre? Inmortal Chihuahua In-mortal ¿Qué te pareció el evento el día de hoy? El evento estuvo padrísimo Los que no vinieron se lo perdieron ¡Demonios God! ¡Eres realmente un genio! Una presencia de Dios Súper sobrenatural Todos brincando Todos cantando Sobre todo, todos adorando a Dios Cuéntanos una historia vergonzosa que te haya pasado en iglesia Esa es una excelente pregunta En la iglesia, un día después de la iglesia fuimos a los tacos Y le piqué un taco a un amigo Y cuando se dio la vuelta no era mi amigo, era una persona extraña Era un cholo para excavarla En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Casi me mata Y le pedí perdón Y le dije que le compraba los tacos Y no me mató, gracias a Dios Porque digo que pensaba que estaba barracho Entonces Eso es bueno La neta Y a todo el día le piqué el taco y le hice ¿Qué es eso? Y cuando se voltea era un cholote Dile, ya valí Ya me mandó con el señor No se lo cuente en el radio Sorry a ti, me emocionaba y todo Qué final épico Es buenísimo, buenísimo ¿Qué ha sido lo mejor después de haber aceptado a Cristo en tu corazón? Yo creo que lo más mejor es sentir su presencia Nada se compara con su presencia Cuando estás en tu cuarto, cuando estás en un servicio Y de repente no tienes las palabras para orar O no tienes el deseo Pero que invade su presencia es lo mejor En ese momento no hay nada que sobrepase esa paz Y ese sentimiento cuando la opción te abraza